con todos ustedes, y bueno, pues listo para tocar el tema de hoy, que vamos a hablar de la cultura woke, un tema que no es que no me guste, simplemente a ti te apasiona y a mí no me apasiona tanto, pero bueno, es un tema muy en boga, y vaya, es una palabra y un concepto que en Latinoamérica no se utiliza tanto, pero bueno, ahorita vamos a hablar, porque además de que estamos tú y yo, tenemos a un invitado que estoy feliz de tenerlo aquí con nosotros, porque me has hablado tanto de él, que ya siento que lo conozco. Oh, no, yo también, de hecho, es un youtuber, de hecho, su canal es muy interesante, solía tener un canal que se llama El Diario de Rorschach, y así es como di con él, y finalmente en la columna que yo tenía lo entrevisté, y es un placer tenerlo acá, Luis Fernando Muñoz, del Gran Patriarca, Luis Fernando, ¿cómo estás? ¡Hey! ¡Saludos! ¿Qué tal, Luis Fernando, cómo estás? Bueno, siendo testigo de los orgasmos de Alejandro. Siempre digo eso, pero es que es la verdad. Un orgasmo de placer falta, nada más que llegue, para que no se quede nada más en el orgasmo. Sí, 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 Fernando, es un gusto tenerte acá, nuevamente, igual que en el programa anterior, que estábamos en el, ¿no?, en el eje, estábamos México, España, LA, nuevamente. Luis Fernando nos acompaña desde Santo Domingo, en la República Dominicana, y tu calle está en México City, I'm in LA, baby. Sí, entonces comenzamos con este tema de la cultura woke. Luis Fernando, tú has hablado mucho de esto en tu canal, no nada más en el Gran Patriarca, sino en el diario de Rorschach también. Sí. ¿Quieres más o menos tú elaborar lo que es la cultura woke? ¿Qué es woke? ¿Qué es eso? Exacto, para quien todavía vive debajo de una piedra y no sepa lo que es la cultura woke, ¿puedes recomendarlo para nosotros, para el público? Bueno, ciertamente es difícil de resumir, creo yo, porque el woke se define de una manera y el anti-walk lo define de otra manera. Es como el conservador se define a sí mismo de una manera y el progresista se define a sí mismo de una manera, pero luego cuando el conservador quiere definir al progre, lo define distinto, y cuando el progresista quiere definir al conservador, lo define distinto a cómo se define a sí mismo el conservador. Entonces, con el tema del woke, el wokeísmo, el wokeism, el wokeculture y todo esto, la persona que se identifica como woke, que no tiene problemas en decir soy woke, estoy woke, o he pasado a ser woke, tiene una concepción de lo que es ser woke, distinta a lo que tiene la persona que lo ve desde afuera, o la persona que es crítica. Y lo vería como algo mucho más positivo, me imagino, ¿no? O sea, es una visión más positiva. El que milita el wokeismo, por decirlo de alguna manera, él no va a verlo como algo negativo, él no va a ser tan crítico con su postura, y más bien las posturas contrarias van a ser las del problema, las del mal, las que hay que enfrentar, y las que hay que corregir y todo eso. Sí, de hecho, el otro día una amiga me dijo, woke is good, porque así todo el mundo tiene una oportunidad de vivir. Bueno, es que además, el sentido positivo de ese concepto, ¿no? Y corrígeme si no estoy bien, Luis Fernando, entiendo que es más como hacer una referencia a que estás despierto, ¿no? You're awake, you're woke, estás despierto, tienes como que tu nivel de conciencia ha incrementado, y entonces por eso ahora puedes ver ciertas cosas, ¿no? Esa es como la connotación más positiva, me imagino, del término. Pero es al revés, ¿no, Luis Fernando? Es al revés. Mira, lo que pasa es que es un tema histórico, cuya historia además se olvida, porque el woke empezó siendo una referencia a... Los treintas, ¿no? Sí, es algo bastante antiguo, pese a que actualmente crean que es lo más revolucionario y moderno, y lo más trending topping actual. No, esto es algo antiguo, que fue cambiando de significado con el tiempo. Bueno, las mismas personas que lo militan o que lo adoptan, le han cambiado el significado hasta el punto de hacerlo algo controversial y hasta repulsivo, en cierto sentido. Pero esto empezó siendo simplemente como, ah, existe cierta desigualdad y cierto trato desigual en la sociedad norteamericana con respecto a las razas. Y notamos que las razas son tratadas distintas, qué sé yo, en el autobús, en la biblioteca, en la escuela... Pero eso era en el siglo XX, en mediados del siglo XX. Sí, no, esto es antiguo, te estoy hablando de que es antiguo. Sí, te estoy hablando de cuando empezó el concepto de woke, es decir, abrir los ojos a las necesidades sociales o a las necesidades concernientes a la desigualdad. Pero, con el tiempo, y más recientemente, por cierto, ya en los últimos 20 años, el término mutuo tanto que actualmente es un concepto egocéntrico en el que las personas buscan hacerle saber al otro qué tan buenos son. Es decir, es como fanfarronear o alardear de lo muy, muy buenos e inclusivos que son y de lo mente abierta y hasta zona muy místico. De lo muy abiertos que están y lo muy al tanto que están del sufrimiento ajeno. Claro que termina siendo bastante contraintuitivo y bastante, incluso hipócrita, si se quiere, cuando dice, estoy al tanto de los problemas y entonces mi objetivo ahora es que nadie sea discriminado, pero para lograr que nadie sea discriminado, voy a discriminar. Para lograr que se acabe el racismo, voy a ser racista con, por ejemplo, los blancos. Para lograr que se acabe la discriminación, voy a discriminar, por ejemplo, a los hombres héteros. Y así sucesivamente. ¿Qué es la interseccionalidad? Sí, bueno, la interseccionalidad viene siendo entonces un concepto que se adhiere, porque lo que pasa con el goqueísmo es que, y con el progresismo en general, es que va absorbiendo luchas sociales. Y a su vez el progresismo ha sido absorbido por la izquierda. Entonces ahora existe una cosa que se llama la izquierda identitaria. Y el goqueísmo ahora es inseparable de la izquierda identitaria, pese a que cuando empezó, incluso un cristiano, incluso un evangélico podía ser goque, porque estaba al tanto de una necesidad social y de una injusticia y que había que reparar. Con decir la izquierda identitaria, ¿te refieres a lo que en inglés o en Estados Unidos se conoce como identity politics? Exacto, sí, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pero entonces esto es una especie de, ¿cómo le llamarías? Es un movimiento, es una corriente filosófica, ideológica, política. ¿Cómo lo clasificarías esto? Porque esto, yo tengo entendido que permea prácticamente todos los ámbitos sociales, ¿no? Es todo, es todo, porque al tener, tiene bases filosóficas, por ejemplo, porque, filosóficas, pero de filósofos trasnochados. Filósofos del bar trasnochados que estaban simplemente allí con la mala digestión. Sí, porque no vamos a decir que las filosofías de Aristóteles encajan en esto, no vamos a decir que las filosofías... Bueno, Sócrates, ni Sócrates, ni Platón, ningún filósofo serio del cual tú puedes decir es un razonamiento realmente lógico encaja en esto. Estos son los filósofos postmodernos que allí, borrachos y con el malestar estomacal, sin dormir tres noches, pues se les ocurrieron ciertas cosas. Entonces, empiezan a confluir un montón de filosofías modernas y postmodernas, al punto que reúne a los movimientos que surgen luego de esta filosofía. Entonces, ahí te reúnen, por ejemplo, a las feministas que tienen su propia filosofía, pero existe una lucha feminista en el wokeísmo, porque parte del tema de estar conscientes de la necesidad incluye la necesidad de la mujer que es oprimida por el patriarcado. Ya entra el feminismo dentro del wokeísmo. Luego entra algo que ellos llaman el enfoque de género y el tema de las identidades de género. Entonces te dicen, vemos una necesidad con respecto a la opresión del hombre blanco heterosexual o de las personas heterosexuales hacia las personas que no son heterosexuales. Entiéndese, que engloban todo esto, el movimiento LGBT y todo el asunto. Estas son personas, desde su punto de vista, que están oprimidas sistemáticamente por todo el heterosexual. Entonces, esta filosofía y estos movimientos se anexan al wokeísmo. Y el principal de todo era el asunto de la raza, porque el asunto era con los afroamericanos, sí. Por ahí empezó. Entonces, ¿por qué? Pero ahora se ha desvirtuado al punto en que sistemáticamente y por naturaleza, ya el blanco es obligatoriamente opresor del negro. Pero ya no solamente del negro, porque ahora con la... Ya todas las minorías, ¿no? Ya. Exacto, porque ya con la politización, ya con el hecho de que la izquierda haya absorbido estos movimientos y se haya convertido ahora en una izquierda identitaria, hay que tener un enemigo siempre. Porque la izquierda, recuerden, se construye en base a a quién vamos a atacar. Y se alimenta su ánimo en torno a qué es lo que odio y no en qué es lo que amo. ¿Y qué es lo que odio? Bueno, necesitamos... Así como las izquierdas antiguas tenían al jefe, al patrón, al rico, al empresariado, ¿sabes? Y la víctima era el proletariado, la víctima era la clase obrera. Bueno, ahora cambiamos eso un poco y necesitamos otro enemigo. ¿Quién va a ser el enemigo? Bueno, contra los negros, el blanco. Contra las mujeres, el hombre. Contra los homosexuales, el hétero. Al final, reunir las tres cualidades de hombre, blanco, hétero, te convierte en el más grande villano de todo el universo Marvel y DC. Sí, no, y con nuestro review de la serie de White Lotus, ¿recuerdas que el personaje de Connie Britton, que era la mamá rica y exitosa, que le dice a la hija y a la amiga, que son insoportables las dos, que conviva más con el hijo, ¿te acuerdas del hijo, no? Sí, sí, sí. Y les dice, y ella dice justamente que porque como es un chavito blanco, they are the underdog now. Eso dice ella. Y es justamente lo que está diciendo. Y como hace rato que dije de la interseccionalidad, el hombre blanco heterosexual estaría en el bottom of the bottom de todo esto. Es la base de la pirámide, ¿no? Ahora con esta pirámide invertida, por así llamarle. Pero bueno, una cosa, porque yo la verdad es que este término no lo había escuchado hasta que mi tocayo algún día me lo comentó. Pues yo creo que ya hace como dos años, ¿no? Más o menos. Cuando empezamos a hacer el podcast. Pero en un inicio, y la verdad es que yo soy, yo me considero una persona positiva por naturaleza. O no, si no es por naturaleza, por lo menos así me he hecho, ¿no? Y el tema de que se atienda algún, digamos, problema o alguna injusticia, por así llamarlo, me parece positivo. Excepto que creo que la naturaleza humana tiende a desbalancear las cosas, ¿no? Y toda la falta de balance en cualquier aspecto y en cualquier dirección, me parece algo que puede generar consecuencias negativas, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas quieran estar conscientes y quieran, digamos, atender ciertas problemáticas, en sí no me parece problemático. El tema es que cuando ya abusas, ¿no? Y la palabra ahí creo es esa, ¿no? Es el abusar de una situación para convertirla en algo que no era, ¿no? Como bien lo dijiste, ¿no? Ahorita ya en lugar de estar trabajando por no ser racistas, ahora vamos a ser racistas en contra del enemigo común, sea el hombre hétero, blanco o quien sea, ¿no? Pero justamente para tú tratar de resolver un problema, estás generando el mismo problema, ¿no? Sí, alguien dijo recientemente que... Es la verdad, eso es, totalmente. Sí, sí, alguien dijo recientemente que el progre no quiere luchar contra el racismo o contra el racista, sino que quiere sustituirlo, quiere cambiar de lugar con él. Y es que, como tú dices, las injusticias hay que combatirlas. Y yo creo que todo ser humano con una moral sana y con dos dedos de frente está de acuerdo con esto. Las injusticias hay que combatirlas. Las desigualdades ante la ley hay que combatirlas. Pero el tema está en que realmente el progresismo no está haciendo tal cosa, sino que está usando como excusa las desigualdades para pasar por encima de los derechos del otro. Y para adquirir privilegios. En una entrevista, perdón, Luis Fernando, es lo que dijo Elon Musk, así tal cual lo dijiste, lo dijo Elon Musk justamente. Sí, él dijo como que el progresismo es un escudo que pueden usar las personas para ser algo como egoístas, irritantes, es un término que va por allí. Es un escudo protector. De hecho, el tema de los trolls de internet, y sé que el tema les gusta porque los estaban hablando el otro día, de la toxicidad de las redes sociales y cómo muchas personas se van de Twitter. Bueno, recientemente Tom Holland se fue de Twitter y dijo me voy de las redes sociales porque necesito cuidar mi salud mental. Hay una toxicidad en las redes sociales brutal, pero una de la parte del gaslighting y todas estas cosas que hacen los trolls y que además se identifican principalmente con colectivos LGBT y con muchas cosas woke, es escudarse tras las banderas y los signos de movimientos muchas veces justos y muchas veces supuestamente justos que intentan serlo o que aparentan serlo para luego no ser culpados de sus ataques, de sus acosos. Porque a veces hay grupos que dicen vamos a acosar a tal persona hasta hacer que se vaya de internet o hasta hacer que se deprima o hasta hacer que se suicide. Pero ¿cómo ellos se libran de ser culpados? Ah, mira, en el arroba, en el nickname de Twitter, me voy a poner la bandera de Ucrania porque hay un problema en Ucrania y sabe que todo el mundo está a favor de Ucrania. Me pongo la bandera de Ucrania. Ah, pero es que también hay una lucha LGBT. Me pongo la bandera LGBT. Ay, que hay una lucha de... Ah, que está pasando algo en Cuba. Me pongo la bandera de Cuba. Es que está pasando el problema de Colombia. Me pongo la bandera de todos los países con problemas más la bandera LGBT, más todas las banderas y así me escudo cuando vengan a decirme que yo estoy siendo un troll que anda acosando personas porque en realidad lo que yo estoy haciendo es defender causas justas. Eso es lo que... Te escudas en esa causa justa para empujar tu causa injusta, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ejemplos más gráficos porque claro, el internet es muy abstracto, es invisible, o es impalpable, mejor dicho, es impalpable, no es algo físico, pero algo físico pueden ser las manifestaciones en la calle. En México, feministas, encapuchadas, o sea, ellas van con el escudo del feminismo, pero jamás muestran su cara, se ponen una capucha, cosa que solamente hacen los criminales. Si tú de verdad... Como ellas, como ellas, eso es lo que son ellas. Exacto, si estás dando la cara por algo justo, ¿por qué te ponen, te encapuchas como quien va a asaltar el banco? ¿Qué sucedió en México? Sacaron un martillo, ¿por qué andaban con martillo? Bueno, y había un indigente muerto de hambre, que lo más que se le podía hacer por él era darle comida y sacarte el abrigo y dárselo, ellas le dieron martillazos hasta romperle la cabeza. Pero claro, ellas están escudadas porque están en el movimiento feminista. Y el machirulo, indigente, muerto de hambre, claro, porque todos los hombres en el discurso feminista son Elon Musk, todos los hombres son Jeff Bezos. En la teoría feminista, eso es, y en el discurso feminista, ese es el hombre. Pero le dieron martillazo a uno que jamás va a ser Elon Musk, que jamás va a ser Jeff Bezos y que andaba más bien descalzo y necesitado de que alguien le tienda una mano, que alguien sea solidario con él. Pero, las feministas tienen esta palabra, esta sisterhood, sisterhood, esta sororidad. Sororidad. Sí, pero luego, en la misma marcha, empiezan unas mujeres que están trabajando como agentes de la ley a hacer un cerco para que la marcha feminista no se descarrile y no afecten los negocios porque son un montón de mujeres todas apuñadas ahí y no afecten a los civiles que quieren caminar también. Pues, ¿qué hacen las feministas? Empiezan a golpear mujeres que están trabajando para la ley y a insultarlas. Asimismo, en las protestas de BLM en Estados Unidos, ahí lo que más hubo fue violencia contra personas que no tenían nada que ver, incluso le quitaron la vida a otras personas, le rompieron, le quitaron la vida a afroamericanos siendo que la marcha era para la vida de los afroamericanos. Les rompieron los negocios a los afroamericanos, arrancaron cajeros del banco y así sucesivamente. Y entraron a la lucha y a, creo que, Luis Wiltó, a Armani, entraron cada tonto. Entonces, claro, todo lo que hacen es justo porque como estamos marchando en nombre de una causa justa, todo lo que hagamos entonces tiene que ser justo. Un razonamiento falaz, un razonamiento ilógico y que tenemos que tener mucha lástima de las personas que crean que este razonamiento tiene algún sentido porque no tiene ningún sentido que tú digas. Porque el nombre de mi causa es justa, todo lo que yo hago es justo, no es cierto. Porque si es así, entonces habría que reivindicar las cruzadas, reivindicar a los caballeros templarios, reivindicar las inquisiciones, habría que reivindicar un montón de cosas que se hicieron en nombre de cosas buenas. Sí, exacto. Sí, bueno, además, yo quería comentar acá y ya lo he comentado anteriormente y seguramente estarás de acuerdo, Fernando, que estos movimientos, yo he dicho, o sea, no se trata aquí de que uno esté tratando de imponer ciertos puntos de vista, es que no son puntos de vista, es la lógica. Movimientos que surgen o se hacen totalmente poderosos de la noche a la mañana, porque eso de woke hace cinco años, o sea, estábamos hablando del siglo XX, pero así tal cual como ocurre hoy en día, hace cinco años no era ni siquiera un tema, los pronombres, o sea, abres tu cuenta de Facebook en el 2010, abres tu cuenta de Facebook en el 2018 y es totalmente diferente, todos los pronombres que salen ahí, o sea, ¿cuántos sacamos en el podcast, o sea, eran como 70, no más, 100 eran pronombres? O sea, what the hell? Son muchos, son muchos. Son muchos, exacto, entonces, bueno, entonces, esto, yo siempre le he dicho, no es ninguna teoría conspiratoria, es cuestión de lógica, hay otros intereses ahí, hemos hablado de, por ejemplo, Planned Parenthood, es un negocio enorme, y en esto que decías ahora de México, de las marchas feministas, no es como que una vecina que la abusaron y se fue, y le habló a sus amigas y se hicieron, no, no, o sea, están bien organizadas y que le llaman la ola verde, y este símbolo, ¿qué significa ese símbolo? ¿Por qué tienen ese símbolo ahí en sus pañuelos? Son totalmente movimientos marxistas, porque desde que el comunismo, digamos, desde que el bloque soviético fue, digamos, desmantelado, esta gente no se ha rendido y quieren que todo esto regrese, todo el marxismo y demás, y América Latina tiene una infatuation, ¿cómo se dice en español, Tocayito? ¿Un enamoramiento? Con el comunismo, o sea, hacen películas del Che Guevara como que fuera el gran héroe, o sea, todo esto, Gael García Bernal hizo una película acerca de él, y documentales y demás, cuando el Che Guevara era un... Espérame, espérame, nada más una cosa, Tocayo, o sea, tú estás insinuando que el movimiento woke y el movimiento marxista son lo mismo o que traen esa agenda o cómo, porque ya me perdiste y no estoy entendiendo nada. Son compañeros, son este, son este, son del mismo equipo, totalmente, claro, o sea, el wokeismo no es un movimiento de derecha, por ejemplo, es totalmente de izquierda, totalmente marxista, totalmente tirándole al comunismo, yo decía en uno de los programas anteriores que el comunismo eso era, o sea, era hacer que toda la gente fuera como homogénea, toda la población, y había una cúpula de poder que tenía todos los lujos y los privilegios y demás, y todos los demás eran iguales, como incluso dice la metáfora de la película Matrix, que me parece brillante esa película, porque creo que así es, o la novela 1984 de George Orwell, lo mismo, que de hecho alguien dijo, no sé si tú lo dijiste en un programa Luis Fernando, que George Orwell nos estaba como previniendo de lo que venía, que no fue una novela per se, sino era como, no, lo que yo digo de Orwell es que, tú lo dijiste, muchos, muchos dicen Orwell profetizó, exacto, pero no, no hay que profetizar, lo que hay es que experimentar, entonces, cuando tú experimentas, estás hablando del pasado, y puedes describir con el pasado, el futuro, porque hay un dicho que dice, el que no conoce su historia, está obligado a repetirla, y el que, y el que la conoce, está obligado a ver que se repita, por culpa de los que no la conocen, ¿qué sucede? Orwell experimentó, todo esto de las dictaduras, en su, en su juventud, yo de repente le digo, a las personas, bueno, vamos más allá, a mí, los cubanos, me decían, en Venezuela, va a suceder, esto, esto, y esto, nosotros decíamos, eso es imposible que suceda, porque Venezuela no es Cuba, Venezuela no tiene el mismo tamaño de Cuba, Venezuela no vive del azúcar y de la caña, vive del petróleo, Venezuela no es esto, Venezuela tiene otra cultura, el venezolano es diferente al cubano, o sea, tratando de, defender esta idea, de que es imposible, de que se repita la historia, de Cuba en Venezuela, toma, poquitos años después, Venezuela, terminó siendo aún peor, que Cuba, ahora yo que salgo de Venezuela, advierto, a otras personas, Argentina, advierto a otros, de lo que yo he vivido, y cuando se empieza a cumplir, me dice, ¿cómo lo supiste? ¿lo profetizaste? No, vengo de eso, Orwell viene de eso, cuando Orwell describe todas estas cosas, él, por ejemplo, el tema de la neolengua, de Orwell, cambiar el vocabulario, actualmente, la gente habla, para mí, no es la gran cosa, el tema de la E, sino otra, otra forma de cambiar los términos, especialmente cuando se habla de euferismo, lo que pasó en Venezuela, fue que se empezó a cambiar, una palabra por otra, ya, qué sé yo, a los, a los guerrilleros, se les llamaba, camaradas de la libertad, o algunos, entonces, empezaban a poner nombres bonitos, a cosas que realmente no lo son, incluso, esto no sé qué tan cierto sea, pero a mí se me ha contado, y lo cuento, por si acaso, sea real, pero, me haría mucho sentido, que Kim Jong-un, o toda la dinastía, de dictadores, en Corea del Norte, han solido, quitar, palabras, del diccionario, para que la gente, cuando sienta, por ejemplo, dolor, no sepa describirlo, con palabras, entonces, para esa persona, eso que siente, no exista, entonces, quita del diccionario, la palabra hambre, para que cuando tenga hambre, tal cosa no exista, porque no va a tener, como describirlo, es como que, al no haber una forma, de describir la realidad, tal realidad, no existe, o tal realidad, no es, porque tal palabra, no es diferente, sí, sí, entonces, lo que haría el progresismo, es tomar estrategias, de manipulación masiva, de izquierda, y, ponerlas, en el contexto actual, porque, el contexto actual, es muy distinto, al de, al de hace, qué sé yo, 100 años, o sea, en el contexto actual, por ejemplo, la igualdad, social, no se busca, a través de un socialismo, puramente, sino que, se, se, le da espacio, al capitalismo, entonces, porque se dan cuenta, ah, mira, sin querer, están mezclando, 1984, con, un mundo feliz, de Aldous Huxley, entonces, el mundo feliz, de la gente acomodada, el, Netflix, las pantallas, el montón de streaming, redes sociales, Starbucks, esto no lo podemos perder, más bien, tenemos que, velar que esto sea lo común, entonces, la nueva igualdad, no, no necesita quitarse, de encima, las comodidades, y el consumo, todo lo contrario, necesita promover el consumo, como tanto así, que, el woqueísmo, se vale, no solamente, del poder del estado, algo que, que es también, antinatura, a nivel social, porque, las verdades revoluciones, o sea, el cambio, real, no sucede, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, desde la sociedad, hasta afectar los poderes, aquí no, aquí son los poderes, que te dicen, qué es lo que tiene que cambiar, y quieren obligar a la sociedad, a moldarse a ello, entonces, te das cuenta, de que, el woqueísmo, es ciertamente, hijo, del marxismo, como dice Alejandro, pero, difiere con el marxismo, en, en aspecto del consumo, porque el marxismo, criticaba el consumo, y lo satanizaba, y, y te hablaba mucho de esto, de la austeridad, tanto así, que te ponen, a estos personajes, que son vendidos, como la cosa más pura, y buena, y bondadosa, y angelical, si, no, bueno, incluso, franciscana, si, Pepe Mujica, te lo ponen como, y tal, un tipo que entiendo, más bien, todo el dinero, que no lo ves, despilfarrando, porque lo desviaba, para el partido, para luego tener, el buen respaldo económico, para su vejez, pero sin aparentarlo, o sea, viviendo, cómodo, porque no le falta, absolutamente nada, ni le falta nada, nunca, pero con la apariencia, esta, entonces logra venderse, como el modelo, ay, como deberían ser, los verdaderos socialistas, pero en la actualidad, ya eso no va tanto, en la actualidad, es, eh, alagar, cuando el comunismo, el socialismo, estos sistemas improvisadores, están en otro país, como en Cuba, alagarlo, desde afuera, pero, sin salir, de la burbuja, de el consumo, que te brinda, un sistema capitalista, por intervenido que sea, porque hay una realidad, y es que el sistema capitalista, en muy pocos lugares, es, verdaderamente libre, es un sistema sumamente intervenido, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más, empezó a, a proliferar, es todo el goqueísmo, notamos que son, las personas más pudientes, las personas más acomodadas, las que primero se anexan, al goqueísmo, no es un asunto de pobre, porque el pobre, está recogiendo el trigo, está arando allá, el maíz, está trabajando, forzadamente, con el sudor de su frente, para llevar al pan a casa, mientras que, el acomodado, con, desde el aire acondicionado, de Starbucks, está haciendo, su revolución, en Twitter, con una camicha, del C Guevara, que cuesta, tres mil dólares, si, y son fans, de marcas así, muy comerciales, como, Gucci, ahí están, pero, ah, son comunistas, es lo que decía, en uno de los programas anteriores, o que yo, de este, este actor, que encabeza, el movimiento, poder prieto, en México, o sea, que hace en Hollywood, si es tan antihistroema, y tan comunista, y todo, que demonios hace ese actor, y todo, ese es, los que iniciaron el movimiento, Luis Fernando, como, Tolstoy, por ejemplo, si vivía, digamos, de una manera, bastante rústica, por así decirlo, pero hoy en día, es una hipocresía, todos estos progres, o sea, son mega, o sea, ayudan al capitalismo, en una manera impresionante, las redes sociales, son totalmente, capitalismo, aunque, aunque sus, sus, sus leyes, o sus reglas, por así decirlo, son muy progres, en realidad, es capitalismo vil, y toda esta gente se presta, esto es una hipocresía enorme, y es lo que yo he venido diciendo. Bueno, mira, el mes de junio, donde más vas a ver banderas LGBT, es en las grandes marcas, y además, las grandes corporaciones, las grandes compañías, que además, muchos de sus productos, se elaboran, con mano, con mano sumamente barata, en el tercer mundo, entonces, el Apple, arcoiris, iPhone 15, arcoiris, sí, pero a, a iPhone 15, ensamblado, en Indonesia, ensamblado allá, donde los niños pobres andan descalzos, ensamblados de su lado, claro, yo propiamente, yo no veo esto algo como algo, oh, qué negativo, la mano de obra esclava, y tal, porque realmente, la historia de muchos países de ansiáticos, ha cambiado gracias a esto, y más bien, yo apoyo, la idea de Donald Trump, de quitarle la mano de obra esclava a China, y traerlas a nosotros los latinos, porque así, yo por ejemplo, he experimentado, y abro paréntesis aquí un momentito, el tema de los call centers, es una maravilla, call centers son, estos centros de llamada, para atender a gringos, de empresas gringas, que están pidiendo su vitamina, su seguro, y ellos creen, que la persona que lo atiende, está en su ciudad, en Estados Unidos, en India, en Pakistán, sí, entonces, ya Puerto Rico, y República Dominicana, tienen un montón de call centers, y el dominicano, cobra, en un call center, lo que es una miseria, para los jefes, que están en Miami, pero para acá, son, cinco, cuatro, tres, sueldos mínimos, entonces, la mano de obra esclava, es, es un sueldo gigante, gigantesco, para el local, que ayuda al local, realmente es una bendición, esto que se llama, despectivamente, mano de obra esclava, pero realmente, no le están pagando, tres mil dólares, como a los call centers, de Miami, pero, con, los mil dólares, que le pagan, para borrarse dos mil, mucho más de lo que ellos hubieran ganado, en su país, exacto, entonces, en sí, yo, yo apoyo esto, y cuando Donald Trump dice, bueno, los grandes ensamblajes, que se están haciendo en China, de automóviles, celular, lo que sea, vamos a traerlo, para nuestro hemisferio, porque sabe que Trump, es muy América, pero el continente, es muy América, porque hay gente, que dice, no, es que es muy, muy Estados Unidos, nada más, cuando él hace esta propuesta, él no está pensando, en Estados Unidos, nada más, claro, que conviene Estados Unidos, porque se quitan, al monstruo del dragón rojo, de Asia, pero, a su vez, benefician, al hemisferio, y estoy totalmente de acuerdo, ojalá Donald Trump, volviera en 2024, y si se va a morir, si se va a morir, que antes, logre hacer esto, y sería fenomenal, claro, porque imagínate, vamos a suponer, está viejito, y de repente, hay que le va a dar un paro cardíaco, que sé que le dé, pero después, de haber logrado esto, claro, estoy siendo un poco exagerado, porque, porque en realidad, no es, no es tan malo, como lo pinta el progre, pero resulta que el progre, es bastante curioso, dice, la mano de obra es clava, de iPhone, pero, porque tú usas iPhone, si estás en contra de eso, deberían ensamblarlo, aquí en Estados Unidos, bueno, aquí en Estados Unidos, si ahora te cuesta mil dólares, con la mano de obra, te va a costar, sí, muchísimo más, pero un montón más, porque es que ya solamente le pagan un dólar por hora, bueno, ¿y cuánto tú crees que va a cobrar una persona del primer mundo por eso? Un dólar por hora, ¿estás seguro? Por un trabajo tan, porque además, la persona del primer mundo, cobra por el conocimiento ya adquirido, en el tercer mundo es al revés, en el tercer mundo tú aprendes mientras trabajas, y más bien estás adquiriendo un trabajo, perdón, estás adquiriendo un conocimiento nuevo, en tecnología, en llamar teléfono, desde los ocho años, entonces ya a los dieciséis años, eres un experto ingeniero en telefónica, en ensambar celulares y televisores y todo esto, entonces luego, en poco tiempo, ahí está Singapur, Hong Kong, países que han salido de la pobreza, gracias a esto, y aquí hay un montón de adolescentes, que en el concerto, pues pueden pagar su universidad, pagarse su gusto, llevar la novia al cine, y un montón de cosas por el call center, porque ah vale, aprendieron a hablar un poquito inglés, en el call center lo perfeccionan, y están haciendo mano de obra esclava. Bueno, en el 2020, este brillante speech que me hizo ser super fan de Ricky Gervais, él lo dice, y se lo dice, está Tim Cook en la audiencia, ahí, ¿te acuerdas? Sí, es un error para mí, es un ídolo, la verdad, te lo juro, se lo dijo en su cara, o sea, en sus caras, estaba también el de Netflix, no recuerdo el nombre del CEO de Netflix, pero ahí estaba también, es muy woke, que eso, no sé si les interesa hablar de esto, pero, los servicios de streaming Hollywood, ha cambiado muchísimo, en los últimos años, ya no puedes ver una película, bueno, de hecho, por ley, tienes que tener esta inclusión, yo decía en un programa anterior, que toda esta gente que está a favor de la inclusión, y que en una película, en un programa de televisión, haya esto de que, la negra, y repito, en Estados Unidos, cada, cada vez que lo digo, me tengo que disculpar, digo, me tengo que justificar, pero es la verdad, en Estados Unidos, este, a muchos no les gusta que les digan afroamericanos, les digan, I'm black, ok, entonces, por eso digo negros, es la traducción, porque entonces, un afroamericano sería Elon Musk, en caso de que no lo hayan captado, entonces, bueno, este, entonces, ahora es por ley, incluso para, si tu película, quieres que compita para el Oscar, tienes que tener una cuota racial, y de feministas, y de bla, 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 pero no nada más en el cast, en el crew también, o sea, es una pasadilla, o sea, como productor, yo mandaría a la academia, que ya saben a dónde, es poder organizar todo esto, o sea, y repito, las producciones originales de Netflix, este, están llenas de eso, completamente, y creo que es, fue un, este, Netflix, es, es una compañía, que ha, obviamente, tomado esta bandera woke, a una, a un nivel totalmente, sin embargo, en el último año, el número de suscriptores bajó, de una manera estrepitosa, y yo me doy cuenta, no sé, en, en República Dominicana, o en México, pero el catálogo cambió muchísimo, no de las producciones de Netflix, porque eso es asqueroso, pero me refiero a, hay películas, fantásticas, que antes no encontrabas en Netflix, porque yo creo que, cada vez que la gente está despertando, dime, toca ahí. Pero cuando dices, o sea, que, que asume esta cultura, o sea, a qué te estás refiriendo, para que, o sea, porque por ejemplo, yo, este, no estoy seguro, de que sea, que te estás refiriendo. Sí, por ejemplo, uno de los, hablábamos en un programa, de los placeres culposos, del Guilty Pleasures, no mencioné este, pero tengo el Guilty Pleasure, de películas de terror, digamos, muy clásicas, de adolescentes, que luego los matan, ¿no? Slashers. Slashers, exacto. Como Friday the 13th, y, exacto. Amaba esa franquicia. Entonces, o Halloween, entonces de repente, me sale una película, que me sale, que yo ya la había empezado a ver, entonces dije, esto suena interesante, ¿por qué dejé de verla? Entonces la vuelve a poner, y me doy cuenta por qué dejé de verla. O sea, dos actrices negras, súper entitled, insoportables, insufribles, la protagonista es mulata, pésima actriz, y luego hay un, hay un trans, eso es el grupito de amigos, ¿no? Hay un, hay un chavito trans que se aparece como Ellen Page, Ellen Page, whatever, como mono de ventrilo que aparece. Entonces dije, todo es súper woke. Entonces dije, ah, ya entiendo por qué dejé de verla. O sea, insoportable. Entonces, Netflix hace mucho eso. Sin embargo, también. Pero déjame, déjame nada más, es que eso es lo que no me queda a mí claro. O sea, porque te estás diciendo que, o sea, prácticamente yo como estoy entendiendo que estás definiendo woke, es cualquier cosa que no sea conservadora. No, 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 no por nada. Cualquier cosa que sea forzada. Esta inclusión de la que yo hablaba anteriormente, toca yo. Y como dije, a ver, toda esta gente que está a favor de la inclusión, quisiera que si van a tener una cirugía de a corazón abierto, quisiera ver si van a decir, no, la enfermera tiene que ser negra, esta, la anestesista tiene que ser trans. O sea, quisiera ver si van a hacer eso. No, ahora confieren en el mejor y punto. No van a estar con esas. O sea, perdón. Al principio, este, es, es, repito, es hipócrita, es, es falso, es forzado, es, este, porque, bueno, yo, repito, Los Ángeles se supone que es una ciudad muy progresista, en apariencia. Eso no existe. O sea, tú no ves esos grupos de amigos, tú no ves esa, esa, esa. Y eso me gustaría como definir. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre algo progresista y algo woke? Porque, porque hasta, hasta cierto punto pareciera que no lo hay, pero yo no, vaya, definitivamente, yo sí veo muchas diferencias. Entonces, o sea, o tú, o ustedes dos lo que están diciendo es que lo progresista, progresista es woke. O sea, digamos, ¿serían lo mismo? Hoy en día sí. Hoy en día sí, yo creo que sí, ¿no, Luis Fernando? Bueno, pero es que, ya va, es, como decía al principio, es difícil resumir estas cosas, pero lo que yo diría es que, eh, la filosofía que sostiene el progresismo, las cuales se sustentan muchas veces en, en teorías relativistas, deconstructivistas, ya sabes, eh, el progresismo tiene a su vez sus bases, o sea, las bases del progresismo son ideológicas y filosóficas, tienen bases en, en el, en el subjetivismo, en el relativismo, que son corrientes filosóficas, en el descontructivismo, y en el antiracionalismo, entonces, eh, esto da luz, o da forma, a algo llamado progresismo, el progresismo a su vez, tiene la capacidad, según mi punto de vista, desde luego, de absorber, o de atraer, o de hacer suyo, otras cosas, como el wokeísmo, entonces, y el wokeísmo a su vez, como dije anteriormente, ha absorbido diferentes luchas, y a su vez, todo esto ha sido absorbido por algo que ahora se llama, izquierda identitaria, que no es la izquierda, porque no existe la izquierda, sino las izquierdas, sino que, una de las izquierdas, vendría siendo ahora la izquierda identitaria, dicha izquierda identitaria, junto con el progresismo, que es algo que, es como una, vamos a ponerlo con algo visual, una muñeca rusa, en la izquierda identitaria, es la muñeca grande, dentro puede tener el progresismo, y dentro del progresismo está el wokeísmo, dentro del wokeísmo están las, hay diferentes luchas, luchas de justicia social, ¿de acuerdo? Entonces, no es que una sea la otra, es que, una puede estar dentro de la otra, ahora, ¿qué sucede? Que, a veces, como está una dentro de la otra, parece que, no se puede destapar la muñeca, y ver, que una es la otra, que una muñeca, realmente es más pequeña que la otra, y que está dentro de la otra, sino que se ve como todo junto, como, la matrosca completa, y todo, y todo lo que lleva adentro, cuando Alejandro habla de Tex Arandos, y Netflix, y el wokeísmo, y el progresismo, se está refiriendo a algo que el mismo Netflix llama un compromiso, Netflix lo dijo de esta manera, tenemos un compromiso, con la representación, y con la inclusión, dicha inclusión, incluye, que necesariamente van a cumplir, haciendo todo tipo de sacrificio, incluir, en sus, en sus producciones, tanto detrás de la cámara, como en la parte creativa, y como frente a la cámara, a todo tipo de diversidad, según el concepto, del wokeísmo, la interseccionalidad, del progresismo, la izquierda identitaria, entonces, de ahí es que pareciera que no es, que no se puede separar, se podría separar, pero, en la práctica, es un poco difícil, porque cuando Tex Arandos dice, tenemos un compromiso, con esto, luego en la práctica, tú te ves que Tex Arandos tenía, en Netflix, un montón, de departamentos, de inclusión, pero no, no es que, es decir, en lugar de poner, por ejemplo, si desea, un departamento, para incluir a todas las minorías, y a todas las luchas sociales, tenía, un departamento, para asiáticos, un departamento, para negros, un departamento, para trans, un departamento, para homosexuales, y lesbianas, o sea, un montón de departamentos, que recientemente, fueron despedidas, un montón de personas, debido a que, dichos departamentos, realmente no estaban generando ingresos, sino que más bien, eran un gasto, o sea, se volvió una carga pesada, porque, este tipo de cosas, realmente son, anti intuitivas, no funcionan así, pero, esto de, Netflix, Gavin Newsom, por ejemplo, diciendo, bueno, vamos a destinar, 660 millones, para las producciones, cinematográficas, y los, y la construcción, de estudios sonoros, en el estado de California, pero, si ustedes quieren, este dinero, para, su construcción, de estudios, o lo que sea, tienen que presentar, un plan de diversidad, en la fuerza laboral, ¿cómo es ese plan de diversidad? te dice Gavin Newsom, ah, bueno, que, según, la, las estadísticas, demográficas, del estado, asimismo, se tiene que ver, la fuerza laboral, de tu proyecto, si hay un 39% de latinos, de, todos los que estén, en tu equipo, tiene que haber, aproximadamente, un 39% de latinos, si hay un 1% de, nativo americanos, entonces, tiene que haber, por lo menos, un 1% de nativo americanos, en tu proyecto, si hay un 13% de, afroamericanos, tiene que haber, entonces, más o menos, un 13% de afroamericanos, en el proyecto, y mientras más, te aproximes, a, la estadística, del censo de California, más, eh, puntos porcentuales, vas a tener, para, eh, acceder, al, al subsidio, esto es real, del estado de California, entonces, así mismo, por ejemplo, el, la iniciativa, por la inclusión, Annenberg, te dice, eh, vamos a crear, algo llamado, eh, inclusion rider, que, eh, yo lo traduzco, como la, eso, sí, la, es como, como una, aclaratoria extra, en el contrato, de que, tiene que haber inclusión, pero esto lo tiene que exigir, el actor, horror, entonces, cuando el actor es de renombre, entiéndase, Michael B. Jordan, Brie Larson, Ben Affleck, Matt Damon, estoy hablando, nombres no al azar, porque estas son las personas que se comprometieron, a ser inclusion rider, Matt Damon también, sí, Matt Damon se comprometió, y esto lo dice, en su discurso, en las charlas TED, ¿sabes? las charlas TED, lo dice, Colpana Cotagal, que es, la abogada, que escribió, las cláusulas, las inclusion riders, las cláusulas de inclusión, para, o junto a, Stacy Smith, me parece que se llama, la CEO y directora, de, la iniciativa, de inclusión, Annenberg, pero luego, tú te vas, a, el festival, de, cine y animación, Annecy, y te das cuenta que, te hacen reportes, basados en, los estudios, que ha hecho, Stacy Smith, de, la iniciativa de inclusión, Annenberg, Colpana Cotagal, y todo este montón de personas, y luego, tú te das cuenta de que, cuando, eh, ¿cómo es que se llama esta señora? Cuando, Francis McDormand, se queda esperando un aplauso, en los Oscars de 2018, es porque acaba de decir, tengo dos palabras, antes de despedirme de ustedes, damas y caballeros. Que nadie lo aceptó al principio, ¿te acuerdas? Exacto, Inclusion Rider, la gente se quedó callada, y ella hizo un gesto como, somos progres, por favor, hagan algo, pa, 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 aplauso. Después fue que empezó, todo esto, ay mira, Michael Jordan, con su, con su productora, y su equipo, van a hacer Inclusion Rider, y la película Hala, hizo Inclusion Rider, y la adquirió, Apple Studio, y así sucesivamente, el tema del Inclusion Rider, que incluso, que llega a, hasta las obras de teatro, porque tengo entendido, que la obra de teatro, Oklahoma, hizo Inclusion Rider, el musical, entonces, aquí lo que podemos ver, es, esto obviamente, son decisiones, de los negocios, y ellos yo creo, que tienen todo el derecho, de hacerlo, yo no voy a decir, que ellos no están en el derecho, pero esto responde, a, la idea, que, que se, que, muchos, podrían llamar, ingeniería social, que es ingeniería social, es cuando la revolución, esto, eso sí, muy resumido, cuando la revolución, empieza desde los poderes, desde la gente poderosa, para cambiar, a las personas de a pie, ahora, se supone, que cuando, en la realidad, cuando existe, una revolución, cuando, cuando las sociedades, quieren cambiar el paradigma, es la sociedad, la que lucha contra el poder, para cambiar el paradigma, pero aquí es, la gente del, del poder, quien les quiere decir, a toda la sociedad, cuál tiene que ser, el nuevo paradigma, y es, es allí donde, entendemos que, eh, es sospechoso, y, es pareciera, o, la sociedad incluso, tiene derecho, a tomarlo así, como, una guerra, contra la sociedad, y contra los valores, que ha querido, eh, mantener, la sociedad, por un montón de tiempo, a través de la historia. Sí, 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 totalmente de acuerdo, este, yo decía, justamente eso, este, es, repito, es como un grupo de, un grupo de poder, y, todos los de abajo, tienen que ser, como iguales, y conformarse, bueno, el doctor Jordan Peterson, se hizo rockstar, debido a que, él dijo, el gobierno no me va a dictar, cómo debo hablar, ¿de acuerdas? Y, por cierto, que en el documental de Matt Walsh, tocayo, este, aparece, este señor que estuvo en prisión, en British Columbia, este, pero aparece como anónimo, pero es él, que, que su niña, se, se quiso, dijo que era niño, entonces, él le seguía diciendo niña, o, o sea, con los pronombres femeninos, y fuera a la cárcel, fuera a la cárcel, y no puede dejar, en Canadá, ¿no? Eso fue en Canadá. Sí, está en libertad, bajo, ¿cómo se llama parole? Sí, en libertad condicionada, este, no tiene confianza, en la provincia de British Columbia, entonces, eh, sí es una cosa tremenda, y, y para quienes no, aún no están conocidos de esto, entren a YouTube, y busquen, hay muchos, hay varios canales, pero, busquen, eh, social justice warriors, like, cranes compilations, y, joder, ahí se van a dar cuenta, de, 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 de qué, quiénes son las personas, que apoyan estos movimientos, porque hay que aclarar una cosa, y, este, yo todavía no estoy convencido, o sea, vaya, no estoy convencido, de que sea, de que sea, tan problemático, como lo que estás diciendo, porque, yo, o sea, yo soy muy, a mí me gusta apoyar la libertad del ser humano, ¿no? Y estoy de acuerdo, en que cualquier cosa, que sea forzada, y, y en contra de tu, de tu, de tu voluntad, pues, no tiene cabida en, en, en nuestra sociedad, o, o idealmente no tendría cabida, eh, sin embargo, bueno, y, y el mundo es obviamente, pues, hay 7.8, no sé cuántos billones de, de cabecitas, y cada una de esas cabecitas, es un mundo completamente diferente, entonces, eh, yo en lo que estoy en contra es en que se vaya, en que se abuse de alguna herramienta, o que se abuse de, de, de algo, porque ese, ese desbalance, o sea, en el momento en el que no, no hay un balance, sea de lo que sea, va a haber consecuencias negativas, ¿no? Así como una persona, ¿cómo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo, yo no creo que esté ocurriendo eso todavía, pero bueno, podría ser que, bueno, llegáramos a eso. Lo que pasa, lo que pasa, claro, que al nivel global, no vamos a ver ningún súper ultracambio o así, por eso, pero si nosotros nos empezamos a enfocar, por ejemplo, en casos específicos, uno tras de otro, o sea, porque un caso específico podría ser muy aislado, pero luego vamos a ver que hay uno tras de otro, vamos a poner un ejemplo, pero vamos a, primero con una de las cosas que definen al conservador, el conservador es una persona que cuando vamos a hablar de cambios, analiza a ver y revisa la historia a ver si en el pasado se intentó hacer y cómo resultó en el pasado, o ver las probabilidades a ver cómo podría resultar en largo plazo, es decir, vamos a construir un puente para cambiar la forma en cómo pasamos para aquel lado, el conservador dice, bueno, vamos a ver cuál es el puente que va a durar lo más posible y que va a funcionar lo más posible. Es más racional, totalmente adecuado. el libertario vendría diciendo, vamos a ver cuál es el puente que me va a servir hasta que yo pase al otro lado. Y el progre viene siendo el que dice, ah, bueno, vamos a tirar el puente con los materiales más baratos o lo que sea, a ver qué resulta, a ver cómo resulta. Por lo tanto, sí que en estos días alguien me comentaba, yo estoy totalmente de acuerdo con que se fuerce la inclusión, porque así, quién sabe, o sea, quién sabe, los niños aprendan a ser más tolerantes. Bueno, culpando a los niños de intolerancia y de criminalizando a los niños, como si realmente los niños ya hayan sido, qué sé yo, programados por Hitler o algo para ser intolerantes. Pero te decían, los niños aprendan a ser tolerantes. Lo vamos a saber con el tiempo. Esa vendría siendo la manera. Ahora, cuando empezaron a decir, el trans puede ir a la cárcel de mujeres, ¿qué dijo el conservador? Esto no va a funcionar a largo plazo. No, pero pasa mucho, está pasando muchísimo. Mira, hay videos, hay videos de personas que lo empezaron a decir antes de que empezaran a meter trans en las cárceles. Hay videos de gente. Emanuel Danan lo dijo, Agustín Laje lo dijo, Ben Shapiro lo dijo, creo que Jordan Pite, eso lo está hablando desde 2015 para allá. Un montón de gente hablando de que no iba a ser bueno tirar a los trans en la cárcel de mujeres. Bueno, ahora que han tirado trans en cárcel de mujeres en diferentes países, no es un caso agilado que hay, son varios y en diferentes regiones donde el trans, ha embarazado entre una, cuatro y no sé si hasta la media docena. Y no por gusto, a la fuerza. ¿Y quién predijo esto? El conservador. ¿Por qué es profeta? ¿Por qué George Orwell? No, porque realmente se puede analizar y se puede llegar a la conclusión que no es difícil que esto sea lo que vaya a pasar. El progreso dice, el progreso dice, no, vamos a probar y lo sabremos en el futuro. No tenemos ni idea lo que va a pasar, pero hay que hacerlo porque hay que hacer algo sí o sí. Tiene que haber cambio por el cambio mismo. Tiene que haber cambio por el cambio mismo, no porque el cambio realmente es lo mejor y es lo que va a beneficiar a la sociedad, no, es por el cambio mismo. Es cuando los libertarios dicen libertad. Porque el libertario dice libertad por la libertad misma, no porque la libertad te ayuda a alcanzar más la felicidad, porque te ayuda a alcanzar más tu sueño, no, la libertad por la libertad misma, el mismo error lo cometen los progresos. El cambio por el cambio mismo. El conservador, al tratar de ser, como dice Alejandro, el equilibrio, dice, sí, creo que hace falta un cambio, pero vamos a ver de las opciones que hay cuál es la correcta. Recientemente, un compatriota mío y amigo mío llamado Fernando Fuente Pinzón, que tiene un canal de YouTube aquí bastante excelente, que se llama El Picalibro. El Picalibro, sí, él es amigo mío y es paisano mío, y hemos conversado en vivo. Y él, él pone un ejemplo acerca de esto, y él dice, cuando, si de repente se quiere cambiar de causal el río, el progresista suele decir, suele decir, vamos a construir un causal nuevo por este lado, y llevar todo el río para allá. A largo plazo, eso podría desembocar en que cuando el río crezca, pues se lleve el camino creado por el hombre, y busque la manera de volver a sus causes originales, ya que el río, aunque siempre cambia, también tiene fuerza diferente, y podría resultar en el desastre. Mientras que el conservador dice, sí, creo que hace falta hacer algo con este río, pero vamos a empezar a desviar un poco de agua por acá, un poco de agua por acá, poco a poco, hasta quitarle fuerza al río, porque si desviamos toda esta fuerza junta, lo que vamos a alcanzar es un desastre mayor al que supuestamente queremos evitar. Y esto, así, ejemplifica esto. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias, no podemos esperar que el mundo entero haya sufrido las consecuencias de las ideas que ha absorbido el progresismo. Una de las ideas, por cierto, del progresismo, que no es nueva, porque es maltusiana, de la sobrepoblación mundial, ¿sabes? Y de la escasez, y que el ecologismo, y las medidas ecológicas, el calentamiento global, todo esto es maltusiano. Y Malthus se demostró hace mucho tiempo que estaba equivocado. Está equivocado sobre la cantidad de personas en el mundo, está equivocado sobre los recursos, está equivocado sobre todo, todo, todo lo que dijo. Es más, el mundo no se acabó en los años, creo que él dijo que se iba a acabar. El mundo no se acabó. ¿Cuál es el estudio? Porque Agustín Ángel lo mencionó, de que no hay sobrepoblación, que si toda la población del mundo fuese puesta en casas de dos pisos, creo, vivirían en Texas y Nuevo México, y sería, ahí se quedaría toda la población. O sea, no hay sobrepoblación. No, porque eso es pura matemática, eso es pura matemática. Tú, tú, cuenta la cantidad de personas que hay, la cantidad de kilómetros que hay en, en el estado de Texas, y resulta que todas las personas caben en Texas con un espacio bastante amplio para una sola individuos, de manera que nadie va a decir, ah, lo que pasa es que me está afectando el sudor de mi vecino. No, no te está afectando nada porque hay suficiente espacio para ti. Pero, luego, realmente, los, teóricos de la sobrepoblación, ellos no dicen que hay mucha gente, que para llenar el mundo. Ellos lo que dicen es que hay más gente que recurso, lo cual también es falso, porque, eh, también, una sola sabana africana, si se cosecha, alimenta al mundo entero. Eso, eso también. Entonces, el ejemplo real que yo quería poner es lo de Sri Lanka. Este país, creo que es del sureste asiático, si no me equivoco, siempre me confundo con las partes de Asia, sé que está el lejano oriente, está el medio oriente, bueno, creo que está el sureste asiático. Pues Sri Lanka es un país que recientemente se declaró en quiebra. ¿Y qué fue lo que llevó a la quiebra de Sri Lanka? Algo que, por cierto, hace mucho tiempo dijeron los conservadores. El que aplique estas políticas ecológicas va a llevar a la quiebra a su país o los va a empobrechar muchísimo. Va a haber hambre, va a haber problemas. Sri Lanka se estaba levantando económicamente con la cosecha de arroz y decidieron hacerle caso a estos organismos internacionales y a estos foros de ¡ay, sí! Vamos a cambio climático. Se acaban de declarar en quiebra y actualmente Sri Lanka es un caos. El presidente salió corriendo del Palacio Presidencial y la gente invadió el Palacio Presidencial y están allí tomando el Palacio Presidencial como un hotel. Es un caos total. Y el principal aspecto de esto es las medidas ecológicas que tanto apoya el progresismo y que tienen que Greta Thunberg y que la celebridad de Hollywood que Arnold Schwarzenegger todos con el asunto este pero a largo plazo no es factible. Entonces tú puedes decir sí que el consumo de tal cosa puede afectar tal la capa de ozono el dióxido de carbono lo que sea pero vamos a medirlo a largo paso a ver si de verdad es lo que conviene. Bueno, matan un montón de gente como el veganismo no como dieta sino como medida moral que es lo que hace el progresismo para el progresismo el veganismo no es una dieta para la otra persona podría hacerlo pero para el progre no es una dieta es una causa social más que te eleva el nivel moral porque tú estás apoyando una nueva causa que son los derechos y la dignidad de los animales. Las plantas también tienen vida Sí, sí pero imagínate ellos no van a caer en eso porque ellos hablan de animales sintientes no sé qué bueno las plantas también parece que sienten porque reaccionan a estímulos pero eso se sabe que son gente y no por menospreciar pero no que son gente sino que son personas que han tomado para ellos razonamientos incoherentes no es que ellos sean incoherentes que han tomado razonamientos incoherentes el día en que empiecen a ser coherentes dejarán de ser incoherentes o sea tienen toda la capacidad de dejar lo que están pensando y pensar otra cosa yo creo que todos los hermanos tienen la capacidad de cambiar tanto así que hay un montón de gente que dice ¿por qué dejar de ser progre? o sea esos videos que tienen el mismo título especialmente en inglés Why I Left The Left ese es un título muy común Rubin por ejemplo tiene dos videos que le comentaba el tocayo en el programa anterior creo dos programas atrás lo de Dave Rubin es lo que porque quería aclarar esto no quiero cambiar el tema Luis Fernando pero creo que tú y yo tenemos una historia similar porque hay que aclarar una cosa aquí que ya te había dicho tocayo yo estaba del otro lado pero los hechos o sea por medio de Hollywood que creo que te pasó lo mismo a ti y no Luis Fernando por medio de Hollywood del cine los Oscars todo eso hey espera algo no está bien aquí algo está fallando algo está mal entonces yo comentaba y no voy a hacer no voy a no quiero sonar como Trump supporter ni nada pero yo recuerdo que en una ocasión yo entraba a la oficina de mi socio y siempre lo estaba viendo MSNBC o CNN y siempre estaban hablando porquerías de Trump y yo odiaba a Trump yo discutía es más yo era un progre de alguna manera porque yo discutía con un amigo que votó por Trump y él me decía cosas así y yo me ponía emocional y él se ponía él estaba chill todo el tiempo o sea dando rato y todo ello así como todo emocional cosa que ahora yo lo veo ahora que estoy del otro lado yo lo veo y efectivamente eso pasa la gente progre lo dice de Ruben en sus videos de por qué se cambió a la derecha este es cierto no se puede dialogar con un progre se vuelven todos emocionales gritan insisto entran de verdad a ver los Social Justice Warriors cringe videos yo todavía estoy traumatizado con esos videos sí, perdón yo todavía estoy traumatizado con esos videos del cringe compilation son un horror son un horror entonces bueno total que estoy en un momento en la oficina de mi socio y está está una noticia de que Trump habló algo racista contra los sudamericanos centroamericanos una cosa así no me acuerdo exactamente cuál era la noticia el punto es que dije no es posible que el presidente de Estados Unidos no pueda hacer algo bien y yo inmediatamente voy a mi computadora y todavía YouTube no había bajado el video lo veo completo y dijo una cosa completamente distinta a lo que MSNBC o CNN no recuerdo cuál de las dos era porque son igual de progre las dos entonces ya desde ahí yo dije a ver me están queriendo ver la cara de imbécil y bueno los Oscars este solían ser una cosa una cosa muy muy orgánica o sea hasta podías hasta llorar con un speech porque veías a gente privilegiada y agradecida al mismo tiempo un speech era no sé se le dedicaban a su padre o madre que había muerto agradecían a la gente de producción y demás y ahora es como lo que decías de Francis McDormand Luis Fernando ahora todo es progresismo o sea Joaquín Phoenix cuando ganó el Oscar habló acerca de no comer vacas ¿no? por ejemplo entonces ya no hablan suena muy bonito suena romántico en el momento y es lo que decía el progre es muy de corto plazo a corto plazo ay sí que bonito no no consumir la leche de la vaca pero vamos a ver a largo plazo cuántos niños van a morirse mira yo recientemente vi un video de unos gringos que entraron a un supermercado y empezaron a vaciar en el piso la estupidez de la gente empezaron a vaciar en el piso todas las botellas de leche eso número uno está botando alimento que muchos niños pobres necesitan eso es número uno es decir si tú de verdad tienes problemas con que esa leche esté en el supermercado llévaselo a los niños pobres cómprale llévaselo a los niños pobres haz eso porque si de verdad claro entonces si tu enfoques el racismo entonces ve y llévaselo a los niños negros nada más no hay problema pero con que alimente gente pobre que necesite esa leche está bien o sea hay niños que no se concentran en la escuela porque le hace falta beber un vaso de leche lo otro es que quien limpia eso es una persona pobre porque en el restaurante no es el genente no es el CEO no es el el majefaso no es el chivo que más mea el que el que limpia el piso es los empleados el conserje la persona pobre que está allí trapeando para llevar el pan diario a su casa entonces tú le estás dando un trabajo terrible a una persona que además también necesitaba posiblemente un par de litros de leche para llevarlo a sus hijos un desastre claro cuando lo saca la policía empiezan con sus malquerías estoy hablando de personas mayores de 20 años todos blancos rubios y con aquella apariencia aquella ropa cara que tú dices estos son niños ricos acomodados entonces van a un restaurante a echar la batida a fastidiar supuestamente por causas sociales para defender los hechos animales pero están haciendo un desastre total que está afectando a los empleados poniéndole trabajo esto es lo mismo igual con las feministas vamos a rayar todas las paredes y luego las pobres señoras que ya yo vi los videos de las señoras que limpian en la ciudad de México limpiando una cosa casi imposible limpiar que le toma ahora más fuerza se rompen las coyunturas porque tienen que limpiar algo que no estaba en el programa de limpieza para su trabajo pero ahora como los feministas pasaron por ahí pasando ario sol y todo tipo de cosas entonces ya ahora tienen que cepillar con una esponja ¿sabes lo duro que hay que dar una esponja? bueno por ahí están los videos de las señoras que están pasando esponja al desastre que dejaron las feministas o sea si tú de verdad estás luchando por lo de las mujeres ¿por qué le estás dejando trabajo extra a estas señoras mayores que limpian y que no pueden conseguir otro tipo de trabajo además? es una estupidez hay muchas incongruencias ¿no? hay muchas incongruencias en la manera en la que muchas personas no porque se piensa en el momento es porque se piensa en el momento entonces cuando tú piensas únicamente en el momento esto se aplica para todos si tú piensas únicamente en el momento va a resultar en desastre el movimiento del aborto es lo mismo en el momento es muy placentero que ella sienta que se lo meten hasta los pulmones ay que rico me lo metió hasta los pulmones pero luego cuando sale embarazado entonces olvida que a largo plazo lo que puede resultar de una relación es un hijo y que dicho hijo entonces necesita y merece y es digno de tener cuidado pero claro tiene que haber una solución por parte de los poderes hacia abajo para que te arregne el problema para que tú sigas disfrutando el momento y siempre el enfoque el momento y está un videoclip de Ricky Martin donde él habla únicamente de disfrutar el momento nunca se habla de las consecuencias del futuro de cómo podría resultar esta decisión que estoy tomando porque entre estos sí lo heredan de la izquierda vieja y el asunto de adquirir derechos sin adquirir deberes pero resulta que los derechos responden a los deberes entonces es como la izquierda de antes te hablaba de el plan social que es el plan social recibe ten el derecho de cobrar un sueldo pero sin trabajar es decir se supone que el sueldo es la remuneración de tu trabajo no pero el plan social y todo esto de la izquierda te dice recibe el sueldo sin cumplir el deber es decir recibe el derecho la izquierda es totalmente entero totalmente entonces esto lo aplica el progresismo también en muchos aspectos toma el placer ten el derecho pero sin el deber tú tienes todo el derecho de tener relaciones pero el deber de ello es hacerte responsable de todo lo que viene después tú tienes el derecho de esto aquello y lo otro pero luego hasta responsable mi amigo también filósofo con quien tuve una entrevista y él me dijo en la entrevista no sé si conocen a Jonathan Ramos creo que es un crack creo que es de los mejores que están haciendo filosofía con él Jonathan Ramos me decía yo tengo el derecho de desear ser soltero pero eso no significa o sea perdón yo tengo el derecho y el deseo o sea yo podría tener el deseo de desear ser soltero pero yo estoy casado y tengo una hija es decir yo en base a mi deseo yo no puedo ir a pedir al gobierno que me mate a la esposa y que me mate a la hija para que cumpla con mi deseo o sea porque no siempre el deseo va en consonancia con la realidad o sea hay deseos que no se pueden cumplir sin embargo el progresismo como decía Alejandro es emocional y esto de ser emocional también va en debo cumplir el deseo el deseo el deseo pero resulta que deja de lado todo lo que se llama responsabilidad y esto del boquismo es así cuál es tu responsabilidad hacer una película inclusiva o sea cuál es tu deseo hacer una película inclusiva pero yo creo que también tiene la responsabilidad de que el estudio que esté te está dando la oportunidad hagas lo mejor posible para que obtengas ganancia para que obtengas elogios y lo que sea pero no simplemente voy a cumplir con lo que yo deseo y luego cuando las cosas no resulten a largo plazo alguien más va a ser el culpable recientemente sucedió con una serie de Netflix hay una serie de Netflix que se llama First Kill la cancelaron porque son unas son unas lesbianas una cazadora de vampiros que se enamora de una vampiro vamos Buffy la caza vampiro pero versión lésbica e interracial walk yo no sé no sé si walk porque no la he visto pero pero por todos los elementos por todos los elementos pareciera que que dichos elementos no están allí por casualidad porque la creatividad del escritor sino porque antes de la creatividad estaba el check mark la lista de cosas que había que llenar hay que llenar una religión lésbica ah pero que además también sea interracial ah pero que esto y aquello Netflix al ver que esta cosa fracasa dice no ya no podemos hacer una segunda temporada y que hacen los grupitos de fans dicen los culpables son los homofóbicos y dicen Netflix homofóbico y empiezan con eso es decir a largo plazo yo creo que no era difícil ver que la película que la serie no iba a ser exitosa además que el casting es fatal las chicas no saben actuar y no hay ningún tipo de carisma no hay ningún tipo además de feeling entre ellos es como tú por tu lado yo por el mío un trabajo muy mal hecho y luego están otros trabajos que son exitosos como Heartstopper que son unos homosexuales y exitoso ¿cuál es esa? Heartstopper se llaman perdona mi pronunciación es que lo pronuncio así latino Heartstopper son unos homosexuales pero se hicieron muy populares en esto y son un éxito y seguramente van a seguir teniendo temporada la cosa es que si hubieran fracasado posiblemente no lo puedo asegurar pero posiblemente quizás hubieran hecho lo mismo que los seguidores de The First Kill ¿qué es lo que hicieron? culpar a alguien externo siempre el culpable no es el fan de la película no es el creador de la película no es el escritor no es la plataforma que dio paso no son los productores ejecutivos no es nadie siempre es el externo pero es porque no veo a largo plazo cuando la cosa no resulta entonces o el culpable tiene que ser el que no piensa como yo y ahí de ahí empieza todo este asunto necesitamos gente fóbica y diagnosticada en otras palabras la opinión de las personas que no se amolda la opinión mía necesita ser patologizada eso es parte de todo este asunto porque el boquismo desemboca en para defender a mis grupos afectados a mis grupos que están en vulnerabilidad necesito que siempre haya un villano ¿cuál es el villano en el fracaso de First Kill? nadie la naturaleza no hubo nadie no vino Godzilla no vino ah pero es que tienen que haber personas homofóbicas para que fracase igual con la cuestión de la película de Pixar Lightyear no obtuvo lo que todas las personas con tendencia progresista dijeron que iba a tener la ganancia ah pero entonces resulta que los culpables son las personas que no son progresistas entonces que también son fóbicas de esto y fóbicas del otro bueno lo que dijo Elizabeth Banks cuando ella estaba promocionando unos Charlie's Angels esta cosa horrorosa que o sea no vi pero visto extractos de la película ella dijo que no le importaba si los hombres no iban a ver la película porque es una película completamente es un panfleto feminista asqueroso entonces cuando la película fracasa que es lo que dijo Luis Fernando o sea que los hombres es culpa de los hombres que no fueron a ver la película protagonizada por mujeres o sea muchisos a ver una cosa que quiero aclarar antes de no sé cuánto tiempo te acabamos porque ya nos pasamos pero no está bien y ya si quieres pasamos a nuestra dinámica estamos hablando de todo esto nadie está en contra yo como yo no me considero conservador yo ya lo he dicho antes yo me considero una persona liberal pero el liberalismo como tal no existe en este momento al menos en los Estados Unidos que es donde yo vivo por ahora entonces hay que aclarar una cosa nadie está en contra ni de el 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 está en contra de él de las mujeres no está se está en contra de estos lobbies organizados no orgánicos contrario a lo que mucha gente piensa no lo son son cosas totalmente eh 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 orquestradas y y tienen unos fines económicos políticos y demás eso es lo que no está en contra de él y es lo que está hablando Luis también entonces a mí en lo personal de hecho me parece que de nada ni siquiera perdón o sea yo de hecho personalmente por ejemplo hay muchas de las cosas que están ustedes diciendo que me parecen bastante positivas ¿no? a mí la inclusión me parece muy positiva por supuesto en lo que yo no estaría de acuerdo es en que esa inclusión sea forzada y que sea en contra de este algunas otras objetivos ¿no? o sea si tú vas a a empujar la inclusión y como efecto de esa de esa inclusión ahora vas a crear otro problema bueno pues hay que pensarlo mejor ¿no? pero bueno el asunto es que yo creo que digo desafortunadamente todos los seres humanos vamos a tener una postura tal vez muy diferente es que fíjate Alejandro y disculpa que te interrumpa sí este programa actual que estamos grabando es inclusivo y creo que es evidente tanto tú como Alejandro y como yo somos distintos en muchos sentidos o sea nuestra apariencia es distinta creo que eso dice que también genéticamente somos distintos que tenemos también un mestizaje muy distinto y además nuestras ideas son distintas es una inclusión bastante fuerte estamos siendo inclusivos entonces no es como tú dices no es en contra de la inclusión es forzada sino de ni siquiera de la inclusión forzada sino de porque tú si tú a ti te das la gana de forzar la inclusión en tu cosa pues fuérzala fuérzala todo lo que tú quieras porque tú tienes derecho sobre tu asunto fuérzala lo que tú quieras el asunto es que viene acompañada de propaganda que que es un es un bombardeo de propaganda de cosas muchas veces irracionales con el fin todo el tiempo de satanizar a un grupo de personas y de lo cual incluso genera más división y más más exclusión sí porque yo le digo si Marvel quiere forzar su inclusión que lo haga es su empresa es su empresa que lo hagan pero por favor si ellos me están diciendo que sus películas son para que yo lleve a mis hijos no sé cuando yo lleve a mis hijos que yo no vea un bombardeo ideológico en algo que mis hijos quieren ver para entretener para divertirse para divertirse para pasar el rato y adiós y hablar simplemente de los superpoderes de la transformación del spider verso lo que sea y no de ay mira será que yo también soy trans como el nuevo capitán américa o será que yo soy gay como el nuevo que eso hay un montón de carajitos que lo hacen aquí en en réplica dominicana he entrevistado en privado no grabado porque son cosas que gente que no quiere hablar en público pero las personas que vienen constantemente a Estados Unidos porque se sabe que hay una constante y ven y va de república dominicana para Estados Unidos me dicen no allá en Estados Unidos a los niños cuando dicen que se sienten tal cosa muchos padres los dejan y no los corrigen no les dicen mira no eso que vieron la caricatura que que duda de su sexualidad entonces ellos también empiezan a tratar de imitarlo y los padres no le dicen nada y más bien le compran la peluca morada y lo visten como niña y todo esto y obviamente los latinos los caribeños ven como que esto no es no es normal que suceda en ciertas regiones de Estados Unidos pero resulta que en Estados Unidos se hizo un estudio donde los niños amarenados los que eran corregidos por sus padres decían no tú eres varón y el varón se comporta así y tal la gran mayoría de estos niños no terminaban siendo homosexuales jamás tenían un deseo homosexual ni nada mientras que los que no eran corregidos terminaban en su gran mayoría siendo homosexuales en la adultez y algunos concluyen que vale no sé si se escucha la lluvia está lloviendo fuertísimo acá muy poquito pero sí en el documental de Matt Walsh What is a Woman dijo algo muy cierto o sea hay hombres femeninos hay mujeres masculinas y qué vas a hacer con ellos castrarlos porque es lo que hacen ahora los padres por ejemplo ay mi niño se puso en vestida ya es trans ya vamos a inician este periodo véanlo de verdad tienen que comprar una MPCA para Daily Wire pero de verdad que vale la pena y ahí habla mucho de todo esto que hemos estado hablando pero bueno nada más para concluir yo quería decir una cosa yo no sé si yo pagaría 9 dólares para darle al Daily Wire pero bueno a lo mejor a lo mejor ya luego me platicas cómo les fue este pero bueno pasemos a nuestra yo ya no lo quiero pagar porque ellos tenían algo muy útil que era el buscador dentro de la página o sea una lupa tú escribías lo que querías allí dentro de la página y te aparecían los artículos relacionados con la palabra que tú buscabas quitaron la lupa y digo pero por qué haces eso si todas las páginas tienen una lupa adentro para tú buscar cosas y yo digo no así no me sirve si la reservaron solamente para los que pagan me parece fatal me parece una muy mala decisión no voy a pagar para tener una lupa que otros medios me lo dan gratis y hablando de la dinámica de hoy entonces va a ser ya te había comentado Luis Fernando siempre tenemos una dinámica para para to chill a little bit entonces vamos a hablar de cosas que solíamos estar enamorados enamorados de que nos encantaban y que ahora nada queda entonces vamos a no sé cuántos nos da tiempo de pero podemos ir uno y uno yo creo que dos cada quien si ahora a ver yo primero yo primero si claro bueno Alejandro lo sabe Alejandro Carrillo y es que yo era super fan de la ceremonia de los Oscars ok era super fan desde 2000 desde 2016 2015 más o menos me empecé a desencantar bastante sin saber nada de esto porque yo era estudiante de cine y en la carrera de cine pues a mí lo único que me interesaba era el cine y veía todas mis ceremonias y los globos de oro y ya no puedo se me fue el encanto por esto si es un asco estoy de acuerdo a mí también me encantaban los Oscars y ya de los últimos cuatro años para acá ya ya no no es lo que eran antes definitivamente vas tú Tocayo vas tú ¿es lo mismo que ibas a decir? no ¿cuál es? no 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 digo que vas tú vas tú vas tú yo veo ok pues pasa más o menos lo mismo o sea Hollywood repito ya lo he dicho anteriormente quienes me conocen de años sabían que Hollywood era mi religión mi biblia por así decirlo perdón si es un sacrilegio lo que estoy diciendo es una metáfora nada más no sé clave pero Hollywood no es lo que es no es lo que era o sea el Hollywood del que yo me enamoré no estoy hablando de porque me encanta el cine clásico el cine de los 40 50 me encanta no me refiero solamente a eso sino incluso el cine de los 90 o sea el cine que hacía Tom Cruise el cine donde comenzó su carrera Leonardo DiCaprio era maravilloso era fantástico las entregas de los Oscars como comentaba en ese momento eran memorables o sea de verdad los speeches te podían te conmovían y ahora es esta cosa woke y no es patético y no la verdad que los héroes pertenecen a otras categorías pero Hollywood bueno no encuentro otro héroe en Hollywood en ese momento bueno como te digo yo a veces no sé si era así el ejercicio pero yo una de las primeras cosas que pensé es que antes me encantaba ir al cine o sea a tener la experiencia de ir a la a la sala de cine etcétera y hoy en día bueno en los últimos años yo definitivamente me he hecho como muy casero y espero la verdad es que prefiero esperar a que salga en streaming para verlo en mi casa o sea para que yo vaya a un cine hoy en día es prácticamente imposible o sea no hay no hay muchas razones para las que para las que yo vaya ahorita a un cine yo recuerdo bueno pero es que a lo mejor tendría que ser una película que los efectos especiales a lo mejor yo considero que se ven mejor en una pantalla grande y tal pero la experiencia de ir al cine ya dejó de ser algo atractivo para mí más bien prefiero verlo en mi casa yo recuerdo que me paraba hacia afuera del AMC Central City Theaters en el Central City Mall seguro lo conoces o sea yo iba yo quiero ver una película yo me paraba hacia afuera y siempre había algo que ver ¿no? ahora nada que ver o sea son puras cosas de superhéroes o cosas así muy woke no no voy a entrar al cine para ver la última película que viene en el cine fue The Batman que a mí me gustó creo que estuvo larga pero me gustó pero bueno Luis Fernando you're next pues siguiendo con el tema del cine y las películas yo era super fan y muy seguidor de las películas mientras más pretenciosa mejor para mí o sea a mí me gustaba la película que sean pretenciosa es decir yo para mí me deleitaba viendo Terrence Malick y todos estos directores así o cuando Ryan Gosling sacan estas películas así súper independientes con mucha libertad creativa y tal ¿como Drive? ¿o cuál? no él dirigió una película que se llama Lost River y en Lost River me parece que es un buen director el chico me parece que es muy muy buen director y Lost River es un ejemplo de eso pero no le vale porque el actor es tésimo puede ser puede ser pero ya con el tiempo yo a veces empiezo a ver alguna pretensión de esta ¿sabes? con pretensión me dedico a esta me refiero a estas películas que con cierto aspecto de la misma trata de aparentar ser más de lo que es por ejemplo la película de Renacido con tan esforzada fotografía se vende como una película más grande de lo que es cuando la historia es sumamente simple ¿cómo se llama en inglés? The Revenant que le dio el Oscar a DiCaprio bueno yo no sé en qué mundo estás ¿de Alejandro con el señor y tú? sí al más alto nivel yo incluso hasta cuando salió Revenant yo era súper fan de estas películas que pretendían ser porque wow la fotografía mayormente las películas pretenciosas lo hacen por medio de la fotografía o sea con la fotografía te dicen soy muy grande soy una película impresionante pero no luego te das cuenta de que por ejemplo en los Oscars estaba The Revenant pero estaba Mad Max que podría decirse que es algo parecido pero uno es en el desierto y otro es en la montaña Nevada o sea en cuanto a producción vamos en cuanto a producción pero la fotografía de de Mad Max no intenta ser intelectual no intenta ser inteligente así o que admírenme que soy súper genial soy el chivo Lubezki es una fotografía inteligente pero que no lo aparenta y digo porque cuando tú ves por ejemplo las escenas de de combate cuerpo a cuerpo mientras está Tom Hardy esposado a una puerta y llega el Charlize Theron y esto empiezan a pelear y es una escena en la que la filmación no te hace perder ningún detalle y se mueve muy rápidamente y no pierde ningún detalle y dices bueno son escenas muy bien filmadas pero pasa desapercibido todo el trabajo que hay en esta filmación porque se enfoca en narrar y me parece superior pero luego una película como es renacido te engaña te hace creer que es una cosa más grande que Mad Max cuando es inferior simplemente porque tiene una fotografía muy despampanante muy extravagante y con esto y lente de este y lente del otro y me muevo así me muevo así cuando tales movimientos no cuentan mucho y son simplemente pretensiones entonces yo era fan de todo eso y con el tiempo dije oye pero ahora veo tal cosa como exageradamente pretencioso incluso una de las razones por la que yo no pude ver la película esta de Lightyear sino hasta como 10 minutos es porque empieza Lightyear la nueva película la nueva de Disney si cuando cuando empieza empieza con una pantalla negra y un texto yo digo no una película infantil no empieza con una pantalla negra y un texto si tú de verdad me estás diciendo una película infantil no empieza así porque es sumamente pretencioso aunque lo que digas es en 1994 había un niño que se llamaba Andy que vio una película y se enamoró de un juguete esta que está a punto de ver esa película es pretencioso porque lo que debería ser algo cinematográfico es mostrarme con la cámara si quiero no me ponga ningún diálogo lo que sucede muéstrame al niño muéstrame al niño en el cine y todo eso y digo bueno ya empezamos con estas pretensiones y te das cuenta que que empieza siendo una película que te quiere decir soy grande soy importante soy interesante es una película inteligente pero no son pretensiones que ciertamente yo antes como estudiante de cine me dejaba deslumbrar pero ya no ok bueno yo antes me encantaba viajar en avión me fascinaba disfrutaba muchísimo la experiencia y para mí el avión era un lugar en donde me desconectaba completamente del teléfono del mundo me ponía mis audífonos y me dedicaba a leer o a ver alguna película o lo que sea pero toda la experiencia de volar desde estar en el aeropuerto me encantaba yo podía llegar tres horas antes y pasármela en la sala etcétera etcétera hoy en día la experiencia de volar si no viajas en un avión privado es espantosa o sea es todo lo que tiene que ver con la seguridad y con y bueno y todas las restricciones ahora con lo de la pandemia y demás pero bueno entonces pues sí es algo que hoy en día ya no disfruto y antes me encantaba yo era fan fan de volar ah ok ok puede pasar bueno la última que iba a decir iba también iba a entrar un poco en política pero no lo voy a hacer porque ya hablamos mucho de eso este antes me gustaba mucho por ejemplo como la vida social me gustaba estar como en lugares como con mucha gente y ahora no lo soporto o sea me dan hasta atacas de ansiedad cuando estoy rodeada de mucha gente por ejemplo hace mucho que no voy a un concierto y no sé cómo me iría en un concierto tanta gente y el ruido así como como que me dieron un panic attack o algo yo creo sí o sea ya me he vuelto muy individualista ya lo había dicho en un programa anterior este no necesariamente solitario pero sí soy como que me encanta tener como días para mí como lo tuve ayer lo tuve el jueves de las manos o sea creo también o el viernes no recuerdo qué fue en que todo el día lo dedico a mí y yo solo o sea y es fantástico pero antes era al revés yo antes era así como que siempre tenía que estar rodeado de gente y eventos y todo ya no la edad toca yo la edad muy bien no para nada bueno pues muchas gracias gracias Luis Fernando gracias por tu tiempo gracias por todo todo lo que nos compartiste y esperamos que en algún otro momento nos puedas volver a acompañar claro un gusto gracias gracias tocayo un abrazo enorme a ambos y a todos ustedes gracias por vernos hagan clic por favor en la campana para que reciban notificaciones y comenten todo lo que quieran perdón hay un ruido afuera gracias que estén muy bien y comenten lo que quieran por favor bueno o malo ok abrazo gracias gracias gracias